Platinum Adventure Este video me lo he pasado cuando era chiquito Y voy a tratar de revitearlo Lo amasé con las 3 monedas Voy a morir Casi de lío No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Prometí hacerme con las 3 coins Pero no pude Y bueno Porque no reaccione así No reaccione como el X Porque literalmente es muy fácil Cualquiera se lo puede hacer Espera, antes de irte ¿Has encontrado este emoji en el video? Bueno, espero que les haya gustado este video Y...